y muchos se preguntarán cuál es la versión para el caso de uso puntual de cada persona entonces Ricardo nos va a contar muy bien muchas gracias yo soy Ricardo Triana soy gerente de producto de Huawei en la edición de móviles y les quiero contar que los equipos que vamos a tener este año recordemos un poquito el año pasado teníamos el mate 9 y teníamos una versión light el mate 9 light este año entonces vamos a tener ya salió el mate 10 light al mercado pero vamos a tener dos versiones de mate 10 de los equipos de gama alta que son el mate 10 pro y el mate 10 entonces en colombia vamos a tener por primera vez una versión pro de estos equipos y quiero contarles en ese sentido cuáles son las principales diferencias que tenemos entre los dos a este lado el equipo dorado que ustedes ven en pantalla este color lo vamos a tener también disponible aquí en colombia tenemos un mate 10 en la versión pro mientras que al lado izquierdo para ustedes tenemos el equipo mate 10 si ustedes se fijan vamos a encontrar que las dimensiones son similares pero quiero darles como los detalles específicos de cada uno para que ustedes puedan tomar la mejor elección en ese sentido en diseño los equipos son bastante parecidos pero vamos a encontrar incluso algunas diferencias en cuanto a la parte de la cámara las partes de las pantallas por ejemplo y otra configuración interna entonces vamos por partes vamos a hablar primero como de los elementos que tienen en común los equipos entonces ustedes van a encontrar que ambos equipos tienen doble cámara ubicada en la parte posterior en el caso del equipo pro vamos a encontrar justo debajo de las cámaras el sensor de huella mientras que el sensor de huella en el equipo me 10 está en la parte del frente ubicada bajo la pantalla tal como ocurría por ejemplo en el equipo p 10 plus si hablamos de las cámaras del equipo entonces hablamos de una solución de leica estamos hablando de una solución de doble cámara en donde vamos a tener una cámara a blanco y negro que es de 20 megapíxeles y una cámara a color que es de 12 megapíxeles recordemos que estas dos cámaras trabajan en conjunto para mejorar las fotografías ya que la cámara de blanco y negro es capaz de capturar de una mejor manera toda la información con relación al contraste y al brillo que tenemos en las fotografías y son mezcladas por software ambos equipos son capaces de grabar son capaces de grabar en 4k tienen estabilización óptica de imagen entonces la solución de cámaras para los equipos es exactamente la misma en cuanto a la batería en ambos estamos utilizando una batería de 4000 mAh esa es exactamente la misma capacidad y en ambos tenemos la característica de supercharge que es la que nos permite una carga rápida en donde aproximadamente durante una media hora de carga podemos alcanzar el 58% de la carga total de la batería lo cual sería suficiente para un día de trabajo vamos a encontrar en estos equipos también algo en común que es el procesador recordemos que uno de los grandes lanzamientos que hizo este año pasado en 2017 huawei durante la feria de ifa fue un procesador que es el kirin 970 y la gran novedad de este procesador era que aparte de tener una gran cantidad de núcleos para la parte gráfica que son 12 vamos a encontrar también una nueva unidad que junto con la cpu la gpu va a encargarse de los procesos de inteligencia artificial esta es la npu o unidad neural de procesamiento que es un nuevo elemento dentro de los procesadores de huawei empezando por el 970 entonces estos son los elementos que tienen en común los equipos vamos a ver entonces ahora las diferencias entre los mismos si ustedes se fijan el mate 10 pro tiene una pantalla un poco más alargada estamos hablando de una resolución full hd plus que nos da 2160 por 1080 es digamos que una relación de 18 9 o 2 a 1 si se quiere ver de esa manera y tenemos una pantalla que es de tipo led en el caso del mate 10 vamos a encontrar que tenemos una pantalla que es de 5.9 pulgadas esta pantalla es con respecto de 16 a 9 y vamos a tener acá una pantalla 2k entonces aquí tenemos una resolución alta y aquí tenemos una pantalla que es más alargada estos equipos si ustedes se fijan en empiezan a introducir una característica en huawei que llamamos full view que son estas pantallas alargadas en donde estamos tratando de poner la que la pantalla ocupe la mayor cantidad posible de la superficie frontal del equipo los biseles diminutos exactamente entonces esta característica entre huawei la hemos denominado full view y estos son unos de los primeros equipos que van a traer estas características bueno si vamos al sensor de huella ya hablamos hace un momento que están ubicados en una parte diferente entonces para los usuarios más puristas de huawei vamos a encontrar el mate 10 pro en donde encontramos el sensor de huella en la parte de atrás que es como vienen muchos teléfonos de huawei y en el mate 10 en la parte de adelante como dijimos hace un momento como venía por ejemplo el p10 o el p10 plus hay otra diferencia grande y es los equipos van a tener también una memoria o una capacidad de memoria es diferente entonces en la versión pro tenemos 6 gigas de ram y tenemos 128 de almacenamiento no tenemos opción de expandir la memoria consideramos que 128 es una cantidad suficiente de memoria en general y en el caso del mate 10 vamos a encontrar que tiene 4 gigas de ram y tiene 64 de almacenamiento pero en este caso si podemos expandir la memoria hasta utilizando tarjetas micro sd de hasta 256 gigabytes de acuerdo bueno por otra parte encontramos otra diferencia en cuanto a los puertos entonces el puerto de carga de ambos equipos es un puerto de carga basado en usb tipo c sin embargo en la versión pro este mismo puerto es el que nos va a servir para conectar los audífonos es decir los audífonos que vienen con él en la caja del teléfono tienen este tipo de puerto y este equipo carece del puerto de 3.5 milímetros estándar que si tenemos todavía en el equipo mate 10 ubicado en la parte de arriba pues más arriba de la pantalla en la parte superior del equipo exactamente gracias bueno estas son como las principales diferencias que tenemos con con los dos equipos el precio el precio también va a ser diferente pues el precio del equipo de este equipo va a estar alrededor de los 3 millones de pesos y este equipo está un poco por debajo digamos que alrededor de 2 millones 700 mil pesos una pregunta que todo el mundo se hace ricardo es hay alguno de estos que sea sumergible eso es una buena pregunta realmente nosotros no hablamos de que los equipos sean sumergibles en el sentido que si los equipos se sumergen bar van perdiendo como las características en cuanto a que sean herméticos de acuerdo entonces en general lo que va a pasar es que con el equipo mate 10 pero nosotros cumplimos una certificación que es la ip67 es un estándar que nos permite que el equipo tenga una inmersión de máximo 30 minutos a una profundidad de un metro pero entonces no no recomendamos de ninguna manera que uno por ejemplo ponga este equipo bajo el agua en una piscina para tomar fotos o algo así sino es sino accidentalmente llegar al equipo a caerse en el agua pues la idea es que no sufra un daño pero no que nosotros de manera proactiva utilizamos esta característica para sumergir el equipo ya que como tal no va a haber garantías por esta por esta característica o sea si el equipo ha sumergido aunque cumple con el estándar ip67 nosotros no vamos a responder por esas garantías y esto es algo común entre los fabricantes debido a que la gente a veces tiende a malinterpretar la forma en que funciona este tipo de certificación exactamente bueno y en el caso del equipo mate 10 es una certificación aún más baja digamos que ésta no resiste propiamente que lo metamos dentro del agua sino es para por ejemplo lluvia o agua salpicaduras esa es la palabra adecuada es la protección ip53 es la palabra adecuada es la palabra adecuada Gracias por ver el video.